27 de febrero de 1989, 32 años del Caracaso, un hecho absolutamente irrepetible, irrepetible porque no hay medios de comunicación social que lo transmitan, irrepetible porque hay un control social ejercido en aquel entonces por Chávez con los círculos bolivarianos, luego con los colectivos, ahora con los pranes y con el ELN que liquidan con el sicariato cualquier liderazgo social en los barrios populares. Adicionalmente a eso, desarticulada la CTB que por cierto fue la primera derrota política que recibió Chávez con Ortega a la cabeza derrotando a su delfín Aristóbulo Isturis y por supuesto desarticulada hoy y con Ortega en el exilio. Todo esto sin asociaciones de vecinos colonizadas por los consejos comunales que también ya hoy están totalmente desaparecidos. Huelgas y paros no tumban a una narcodictadura porque la narcodictadura no tiene las características de un gobierno. Los que están hoy usurpando el poder tienen las características del Chapo Guzmán, tienen las características de Pablo Escobar o de Bin Laden. De manera que una huelga, un paro, una revuelta de esta naturaleza, unas protestas de este género no tienen impacto en alguien que ha decidido sostenerse en el poder por la vía del monopolio de la violencia que es lo que han venido ejerciendo en los últimos años a través del régimen del Chávez-Madurismo. Esta guerra asimétrica tenemos que abordarla con mucha creatividad, con audacia, con el propósito de lograr el objetivo final que nos hemos propuesto.